Hoy veo que es bastante nutrida y en principio quiero hacerme un... El turiasonense Alfredo Sánchez falleció en la madrugada de este jueves en Tarazona después de una larga enfermedad. El que fuera concejal del Ayuntamiento de Tarazona y exdiputado autonómico por el PP tenía 71 años. Comenzó a participar en la actividad política a finales de los 70. Tuvo un papel destacado y clave en la implantación del PP en Zaragoza desde la etapa de Alianza Popular. Alfredo Sánchez, que también estuvo vinculado al mundo empresarial, fue diputado provincial y parlamentario en las Cortes de Aragón entre 1987 y 1991 en la segunda legislatura y de 1995 a 2003 en la cuarta y quinta legislatura. Destacó por su labor en el área de industria. De hecho presidió esta comisión en las Cortes. También por su lealtad y su respeto a las instituciones y los adversarios. Hasta su fallecimiento era presidente de honor de la Junta Local del PP de Tarazona. En su ciudad natal jugó un papel importante para la implantación en el polígono de algunas de las empresas que hoy en día dan trabajo a muchos turiasonenses. Sus familiares, compañeros y amigos lo despiden este viernes en un funeral que se celebra en la iglesia de la Magdalena.